...el gestuoso escenario, buena noche, formidable, que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Quimpes. Me parece que va a estar bueno, Mario. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. Ya no controlan la pelota. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Gran centro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Desde ahí la quiere meter. Esto puede terminar en gol. Ahí se viene, lo va a tener. ¿Será que se viene el gol ahora? Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Esta jugada podría terminar en gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Se logra meter por la banda. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Nick Meyer. Y continúa por el costado. Pelota que va larga. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Y acaban de perder la pelota. Y acaban de perder la pelota. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le está intentando por el costado. Transporta el balón. Ojo que tiene ganas. Gran refleja del arquero. Previsible por acá. Le pega un gol. Es significativo. El primero del partido ha caído. Hoy festejo en la gran...